Juan, ¿cómo estás? Primero, contame qué es ARENG. Bueno, hola Diego, gracias por la invitación. ARENG es una empresa de base tecnológica dedicada al diseño, desarrollo, integración, puesta en servicio y operación de sistemas de gestión, generación, transporte y distribución de energía de base tecnológica con renovables. El nombre llama AREA. Para hacerla simple, ponemos focos en que creemos que las renovables son el actor de los próximos años, estamos convencidos de que ya no van a ser solo una opción, sino van a ser la mejor opción y estamos preparando la matriz energética para esa incorporación de forma más masiva. Nuestro foco está en proyectos de generación aislada, como mineras de litio, mineras en distintas partes del país que no tienen suministros de energía, como así también los proyectos de Scala Utility, proyectos que inyectan el Sistema Interconectado Nacional y, bueno, acompañar a todas las empresas que se aventuren en esta odisea de transformación a la sustentabilidad, en que sus proyectos se consoliden, que entreguen valor y que duren el tiempo que esperan en su amortización de inversión. ¿Cómo surge la idea de crear esta empresa para atacar ese nicho tan específico? Bueno, lo cierto es que somos lo que vendemos. Así que al principio te puedo llenar de anécdotas de lo que imaginamos que podíamos hacer, pero el tiempo fue dándonos el lugar. Pero sí la decisión estuvo clara aproximadamente en el año 2015, cuando yo detecto que la tendencia iba hacia este lugar, los acuerdos de París, cómo Argentina tomaba esos compromisos, la gestión desde el lado de apoyo de gobierno y me maravillaba con los proyectos que aparecían y, bueno, en ese sentido dije, ¿cómo hago para meterme? Bueno, de alguna forma fuimos encontrando el lugar y, bueno, lo que el mercado recibió bien fue justamente toda la herencia de aprendizaje de, en el caso mío, antecedente espacial. Trabajaba, digamos, con incubación en la CONAE, también como parte del ecosistema de lo aeroespacial. Y lo que puedo decir con mucho agrado es que personas como el doctor Marcelo Aglietti de la CONAE, alguien que desarrolló la misión SAC de acuarios con NASA, fue quien desarrolló muchas empresas de ecosistema local, entre las cuales yo participaba y me sentí impulsado a desafiarnos a creer que podíamos más. ¿Qué tiene en común lo espacial con las renovables? Los satélites se alimentan del sol, la energía que reciben es del sol. Los sistemas que se desarrollaron para dar soporte a la vida, a la extensión de vida y demás, son los mismos que se utilizan en tierra. Así que detectamos ahí la oportunidad de todo el aprendizaje de lo aeroespacial en Argentina, que tiene muy buena trayectoria y reconocimiento a nivel mundial, para trasladarlo a sistemas, a desarrollos, a ingeniería, a procesos que garanticen la entrega de valor en el tiempo, como lo que ocurre aquí. ¿Dónde están operando hoy a nivel país? ¿En qué lugares están específicamente? Estamos citados aquí en Capitalinas, en Córdoba, y desarrollamos operaciones también, o desarrollamos negocios en Colombia, en Perú. Todavía no hemos logrado la expansión en esos lugares, pero estamos en fase de desarrollo de negocios, con apoyo local. Y sí, en Argentina, felizmente, hemos alcanzado una participación importante en el mercado, como una empresa que forma parte de la cadena de valor de al menos 10 de las cuentas de clientes más importantes en Argentina. Y bueno, nuestra alegría es sentirnos parte, servidores, de este ecosistema. Y bueno, lo que contaba al principio, lo tenemos garantizado por TubeRainal, como calidad también, en todo el ciclo de vida y todo el proceso de lo que hacemos. ¿Cómo fue el 2023? ¿Se puede decir que han tenido un balance positivo, más allá de todo el contexto macro, digamos, complicado y volátil que vivimos? Para nosotros, una empresa de la economía y conocimiento, sorprendentemente fue muy bueno, porque a medida que aparecen más problemas, hay necesidad de nuevas soluciones, y hay que pensarlas, hay que dedicarle tiempo, y en eso es lo que somos especialistas. Y lo que ocurrió en Argentina, que se empezaron a frenar importaciones, hubo desabastecimiento, hizo que nuestra ingeniería, nuestros sistemas, nuestros desarrollos con soporte local, tomaran más confianza por el hecho de que éramos rápidos en predecir lo que fallaba o lo que faltaría, y adaptarnos a cómo sobrevivir a esa ausencia. Y adaptar diseños, adaptar sistemas, lo que diría que es la palabra común durante el 2023, fue adaptación y cambio. Esa dupla nos hizo participar en aproximadamente 580 MW de proyectos de renovables en Argentina, en alguna de las fases del ciclo de vida, desde los estudios eléctricos, de capacidad de transporte, de ingeniería, trabajamos mucho el concepto de Virtual Design and Construction con metodologías BIM, así que básicamente pusimos foco en hacer lo más ágil posible cualquier transformación de un proyecto para sobrevivir y llegar a feliz término a pesar de lo que ocurra. Lo de adaptación y cambio, hay mucho de adaptación tecnológica en proyectos en particular también. Sí, totalmente. La adaptación viene desde los materiales, desde la tecnología, porque, bueno, anécdotas del año 2023, un fabricante de conduit no lograba recibir un insumo que le permitía adaptar su producto para que tenga filtro UV y que dure en el tiempo sin degradarse ante la agresividad de los ultravioletas del sol. Bueno, había que encontrarle la vuelta, cambiando materiales, cambiando formas, cambiando procesos. Así como te mencioné esa anécdota que me viene a la mente, hay muchas otras. Estamos trabajando proyectos tan desafiantes como el proyecto Mariana, que es una micro red aislada, 100% solar, operando con batería de litio, fabricada por una empresa que se dedica número uno en el mundo a la producción de litio, Gamfeng. Y bueno, para esta minera, nosotros fuimos el actor en el desarrollo del diseño de un sistema de micro red aislada que consta de 120 MW de solar fotovoltaica con 288 MW hora de capacidad de almacenamiento de energía en baterías. Ese proyecto, a 4.200 metros del nivel del mar, es un desafío tecnológico a nivel regional, no solo de Argentina, sino ya a nivel de América. ¿Hay muchas empresas que hagan específicamente lo que hacen ustedes? No, justamente esa es la razón por la que detectamos la oportunidad, sí, en el exterior, en otros países, pero lo que ocurrió fue que en Argentina la crisis hizo que muchas empresas se fueran y dejaran el país empresas de mucha trayectoria, mucha experiencia, y nosotros vimos ahí la oportunidad de seguir dando soporte, dar una continuidad, y descubrimos que anécdotas como la que habíamos pasado cuando trabajábamos ahí con el otro segmento, la parte aeroespacial, eran replicables a lo que pasaba en Argentina y que justamente el ser local, el conocer qué es lo que suele pasar, porque tenemos toda una herencia de padres y abuelos que nos cuentan que estos ciclos son normales, lamentablemente, nos pudimos adaptar mejor, así que logramos más penetración en el mercado debido a la velocidad, a la respuesta, a la adaptación al cambio. ¿Cuáles son los principales planes y proyectos que tienen para el año que viene? Y me imagino que un poco más también, porque una empresa de estas características piensan un poco más allá del corto plazo. Tal cual. Este año para nosotros fue consolidación. Nuestra meta fue establecer procesos, la certificación de TUBE con ISO 9001 para nosotros fue clave, porque nuestra meta es extendernos en la región. Creemos que la ingeniería argentina es sólida, es fuerte, es buena, y nos tomamos decisiones como apoyar al Centro Argentino de Ingenieros, somos socios de sponsor, estar en el clúster Córdoba de Technology también. Decisiones que nos permiten consolidarnos con metas a seguir creciendo en el desafío de la integración total. Vemos todavía mucho para hacer y creemos que conviviremos en los próximos años con la salida de los sistemas de generación a base de fósiles y en la entrada de estos sistemas un poco más disruptivos y de base tecnológica que requiere adaptación, adaptación, nuevos procesos y también capacitación. Así que creemos que hay mucho por hacer. ¿Por qué Colombia? Para expandirse en el exterior. ¿Cuál es el tema, digamos, para avanzar sobre Colombia? El foco en las renovables fue una decisión estratégica. En Latinoamérica tenemos el desafío de que Chile, por una cuestión de que es un mercado más maduro, tiene políticas más abiertas, se desarrolló rápido y hoy se encuentra en una madurez con proveedores sólidos, con una presencia y un desarrollo de la matriz muy importante. Por lo tanto, creemos que ya llegamos tarde. En cambio, Colombia dio sus indicios, dio sus anuncios de que iba hacia ese lugar, hacia la incorporación, digamos, de renovables en su matriz energética y creemos que estamos a tiempo para arrancar con ellos esta etapa y lo mismo ocurre con Perú. ¿Por qué no Brasil? Brasil es un mercado también muy maduro, muy grande, el mercado más deseable de los latinoamericanos. Sin embargo, el desafío para nosotros es cultural y idiomático y creemos que en ese sentido tenemos más velocidad de respuesta, sobre todo con el foco en la satisfacción, en el entendimiento con el cliente a través de compartir el idioma. Muchísimas gracias.